hola qué tal bienvenidos ojalá que estén todos muy bien bueno en este vídeo les quiero mostrar un icono de juvenia juvenia fue una casa relojera que abrió sus puertas en 1860 y su fundador fue jacques de dicen juvenia es reconocida en la historia de la relojería por sus grandes innovaciones en diseño y en materiales aquí el reloj que les voy a presentar es un juvenia mister de los años 70 el modelo en sí se registró en 1945 pero recién se empieza su producción en 1947 imaginen que este reloj hace 70 80 años atrás era una completa y total innovación para la época y una ruptura en el concepto de diseño como ven usé el reloj muchísimo conserva su caja y aquí por las dudas tengo el reemplazo de la correa que le corresponde bueno espero que les haya gustado creo que es un reloj que es un hito y es un ícono en la relojería vintage y creo que vale la pena tenerlo en cualquier colección como ven conserva todo original este reloj necesita el cambio de malla por eso tengo el reemplazo ahí mismo bueno que tengan muy buena jornada y nos vemos la próxima